No hay patas No hay patas, no hay like Saque los pies de la arena No escondas las patitas Le faltan dedos en los pies, xd ¿Y las patas? ¿Por qué escondes los pies? ¿Por qué tapas tus patitas? Písame, por favor ¿Te puedo quitar la arena de los pies con la boca si quieres? Enseña patas Especial ¿Por qué te tapas los pies? Patas Yo quiero ver patas Y las metes a la tierra Un u Jaja